Hey, 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 papi, te agarras bien, traigo conmigo. Tu vas para arriba. ¿Dónde? 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 No te vamos con ella. ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, yo. Sí, yo. Sí, yo. Ah, tú, tú vas con nosotros. Allá con él. Mami, tómalo, ¿qué? Tómalo, ¿qué? Tómalo, ¿qué? ¿Dónde? Si yo le puedo bajar. Si yo le puedo bajar. Le voy a dar la cartera, le voy a dar a que se me ponga. No te vas a quedar. ¿Dónde? No te vas a matar. Toda la mano arriba, gente. Vamos, apóyennos. Que no vamos a caer. Yo voy con mi amiga la Barbie, ¿ok? Salve esa ronda, ella para acá. Sí. Apósta y sale. ¿Dónde? ¿Dónde? Él lo puede utilizar. ¿Quién? Eso es después, ahorita no, ¿ok? Eso sí te va a hacer, ¿verdad? Ay, nuestro Ken está guapo. Vamos, chicas, ustedes pueden. Claro, divina. ¡Claro! Salí de la baranda, así que estás presa. Yo ya me la subí. Vamos a la perras. Sí, hijo. Si así le traes. Ya salí de la baranda, también. Que si te la presa. ¿Por qué? Estúpida. Quitáte los lentes, te van a ir volando. No me importa, yo soy una Barbie. No te va a quitar el glamour. No te va a quitar el glamour. Te va a quitar el glamour. Déjame, estúpida. No. Te va a quitar el glamour cuando se lo rompa. No. No me lo rompes. No te va a quitar el glamour. Me derrito. Barbie. Hola. 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 Hola, mi amor. Mira ya. Hola, amor. Gracias. 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 Holly. Estás hermosa. ¿Estás hermosa? ¿Cama? No. No sé si ya estarán así, así de izquierda o ahorita porque ven que ya van a la barrio. Y esperen que estén arriba en la barrio, a ver. Gritazón. Chicos, cuando estemos arriba aplauden, por favor. Que le hagan barras. Vamos, barras, barras. Tenemos barras. De perras. De perras. De perras. Venimos a perras. Ustedes tienen que animar a la gente, así como en los estadios también. Que le hacen así como... Y hacen el mate así, ve. Se paran al centro y... Pero, güey, está aquí la plataforma. Madre, güey. Ahí va a salir volando la plataforma. No me importa. Eso es lo bueno, que salga volando. Ay, Ken. Ay, mi oído. Me emocioné. Vamos a dejar el sol de nuestro Ken. Ken. Lo siento. Le tenemos que dar las gracias por hacerlos, no sé... Feliz. Feliz. Yo les hago feliz a las dos. Pero más noche. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ojalá que se me meta el hilo. Ojalá que se me meta el hilo. Ando, 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 Ando. Ando, 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 Ando. En medio, v synthesón. En medio, tenemos que tal, en medio. En medio. En medio, vamos a centrar. Empiecen Scheduling arriba, para que le den con todo. Ya, después pasan abajo. Cuando caigan, la primera vuelta, y trapellen, entonces se quedan en medio. Vamos a equivocarlo. Hace mucho tiempo volcándonos. claro claro pero primero antes que comienzan a los sentados pasan al centro y empiezan a arriba arriba es momento de brillar chicas ay 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 se puso bueno estaba más duro de santana ahí salen volando hasta los calzones todo hija todo ya se acabó que rápido al mundo real con tanta valga la alegría se convierte en especial la de esta fue la de esta fue la de esta fue por eso hay que por eso por eso se acabó se acabó ahora vamos vaya así me hace muy 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 gracias amor Barbie 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pájese Gateway! ¡Barbis! 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 El dron, el dron, el dron! ¡Ahhh! Los tacones, Barbie, siempre, siempre tiene que ganar con tacones. Los tacones, no es la chica. ¡Ey, Tapo! ¡Ey, Tapo! ¡Está asustado! ¡Vamos, Barbie! ¡Barbis! ¡Vamos, Barbie! ¡Vamos, Barbie! ¡Barbie, vengase! ¡Barbie! ¡La cara! Barbie Parate Barbie Parate Barbie 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 aquí está Tuken la chicha te sale Barbie dale Barbie yo te salvo Barbie yo te salvo yo te salvo yo te salvo yo te salvo mira como hay gente te salvo te salvo sentate Gilo sentate ya es poquito le damos el otro yo solo no se puede ay no que cree como nos trataron esos hombres malos cayó no cayó no cayó pero no esta es la pata aquí ya un ratito se cayó ay 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 pero esto nada que ver con la Santa Ana ya estuvo bien lo único que tuvo esta es liso si es más liso pero que no te pongas porque es peligroso salir volando a ti mejor caete si de boca vas a caer si me compuse saca la otra se compone si claro pero que si es liso